La barba, ¿esto que le están haciendo aquí? ¿Qué es exactamente, Ismael? Lo que es el afeitado que hacemos aquí en el salón. Andrea. Es un afeitado total. Son 30 o 40 minutos de tratamiento, en el cual hacemos una limpieza facial completa, porque a los hombres es lo que más... ¿Lo negro esto que lleva aquí qué es? Black Mask. Es una mascarilla hecha a base de alginatos, se endurece y es para hacer una extracción de puntos negros, una limpieza más profunda de lo que sería una crema normal. Dime, Emilio. Oye, no sé si esta pregunta le va a sorprender a nuestro amigo, seguro que sí, pero la barba se lleva desde hace muchos años. Tiene muchos barbudos en Madrid, pero ¿alguna vez se les ha presentado una mujer barbuda? A ver, ¿por qué no? Emilio, vaya preguntas que me haces. Bueno, yo te la tengo que trasladar. ¿Alguna vez se te ha presentado aquí alguna mujer barbuda? Si te la hacen la eléctrica. Tenemos que contarlo en otra ocasión. ¿De verdad? En otra ocasión, sí. Yo tengo hasta chicas que se han travestido para que le cortemos el pelo. Lo que pasa es que esto es un salón exclusivamente para chicos. Mira, ya para terminar, veníos por aquí, corriendo.